Hola, saludos desde los estudios del Parlamento Europeo, donde estos días la portavoz de Izquierda Unida, Marina Albiol, ha organizado unas jornadas sobre juventud y exilio, una realidad que afecta a miles de jóvenes españoles que se han visto obligados a buscar en el extranjero las oportunidades laborales que España no ofrece. Pero antes de nada, vamos a saludar a los invitados que nos acompañan. Empezamos por Tati González, de Marea Granate. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Luis Toledo, de Jóvenes de Izquierda Unida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Buenas tardes. Miriam Morales, del Consejo de la Juventud. Buenas tardes. Y Marina Albiol, eurodiputada de Izquierda Unida. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Empiezo por ti, Marina. ¿Cuál ha sido el objetivo de estas jornadas y cuáles son tus impresiones? Bueno, pues la verdad es que estas jornadas nacen de un trabajo previo que habíamos estado realizando la delegación de Izquierda Unida aquí en el Parlamento Europeo, denunciando la situación en la que se encuentran muchos jóvenes que tienen que abandonar nuestro país porque no tienen perspectivas de un futuro digno, y la situación en la que se encuentran cuando llegan a esos países de acogida, la imposibilidad de votar, de acceso a la sanidad, la precariedad que sufren. Y habíamos hecho una serie de iniciativas al respecto aquí en el Parlamento Europeo, pero claro, de ahí surge la necesidad de compartir directamente estas iniciativas con las personas que realmente están trabajando sobre estos temas, con las personas que realmente están ahí en primera línea y lo están sufriendo también en primera persona. Y por eso quisimos organizar estas jornadas para conocernos, que sirvieran de punto de encuentro, también para tejer redes, para hacer un trabajo compartido entre las propias organizaciones y también con las diputadas y diputadas del Parlamento Europeo. Entonces, las jornadas, que para nosotras la valoración ha sido muy positiva, porque se han cumplido los objetivos que nos habíamos marcado, por una parte el conocernos, el compartir, pero por otra también el hacer un análisis colectivo, tanto de la situación que se vive en el Estado español, de paro, de precariedad, de imposibilidad de acceso a la vivienda, que hay que decir que esto no es nuevo con la crisis, sino que los jóvenes ya lo estábamos viviendo de antes, pero que la crisis lo agrava. Un análisis también colectivo de cuáles son los responsables, esos partidos del régimen que han estado gobernando los últimos años. Y también, bueno, otro de los objetivos era valorar en qué situación se encuentran en esos países de acogida, como estaba diciendo, todo el tema de las expulsiones de ciudadanos comunitarios, el voto rogado, la sanidad, y bueno, por destacar una cuestión sobre precariedad laboral, ayer hubo un compañero que hizo una intervención en la que dijo, bueno, yo quiero aprovechar estas jornadas para desmontar Alemania, no es el paraíso que nos habían vendido. Yo creo que también era importante que habláramos de esas cuestiones. Estamos ahora en periodo electoral en España y es en estos momentos cuando nos damos cuenta de uno de los problemas con los que nos encontramos los españoles que vivimos fuera de España, que es un derecho tan fundamental como el derecho a voto, es lo que se conoce como voto rogado. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de voto rogado, Tati? Bueno, lo primero que me gustaría dejar claro, simplemente es que María Granat es un colectivo completamente apartidista, no nos casamos con ningún tipo de partido político porque es la forma que tenemos de hacer presión en la calle como movimiento social. Estamos sentados en estas jornadas con Izquierda Unida, porque ha sido Izquierda Unida quien las ha organizado, pero nos hubiera gustado, realmente deseamos, que hubieran estado todos los partidos políticos españoles con representación en el Parlamento Europeo aquí sentados con nosotros, y de hecho incitamos a seguir teniendo estas jornadas y estas de debate para poder trasladarles nuestros deseos. Entonces, simplemente dejar claro que somos un colectivo completamente apartidista. Cuando hablamos del voto rogado nos referimos a la última reforma de la LOREG con la Ley Orgánica 2-2011, mediante la cual se introduce el voto de mecanismo rogado, cuyos efectos han reducido drásticamente la participación electoral desde el extranjero en los últimos procesos electorales. O sea, básicamente nos están robando el derecho a votar, algo tan simple y tan sencillo como el derecho a voto no lo están robando. Entonces, a eso nos referimos. Se ha hablado de que es una carrera de obstáculos. ¿Qué obstáculos? Por citar algunos ejemplos. Pues por poner algunos ejemplos, el primer requisito es inscribirse en el consulado. Los consulados exteriores no siempre hablen, o sea, los horarios de los consulados exteriores suelen ser en días laborables, con lo cual ya de entrada la persona se tiene que pedir algunos días libres de su trabajo o días de vacaciones para ir a inscribirse. Solamente, claro, evidentemente hay un consulado y no todas las personas emigrantes vivimos en las capitales de los países. Muchas personas emigrantes vivimos a muchos kilómetros de distancia, con el desplazamiento y el gasto de dinero que eso conlleva. Después de todo el registro en el consulado, no siempre se acceden las peticiones para poder rogar. Una vez que la persona sí tiene concedida el derecho a voto, no siempre nos llegan las papeletas, una vez que le llegan las papeletas la mitad se pierde. Entonces esto básicamente se traduce en que dentro de más de dos millones de personas que hay censadas en los consulados en el exterior, realmente al final acaban votando un 5% de las personas. Con esto yo creo que vemos una cosa muy importante, ¿no? Y es que es una negación más del derecho a nuestra ciudadanía, porque somos una generación que, como estamos constatando, está doblemente expulsada. No es únicamente que en nuestro país no encontremos curro, no encontremos vivienda, no podamos acceder a estudios superiores universitarios, porque no podemos, sino que luego cuando accedemos a esa tierra prometida, a esa especie de paraíso que nos prometen, vemos que ni siquiera podemos ejercer el derecho a voto en nuestro país y no podemos acceder a sanidad como veremos ahora. Entonces yo resaltaría también esta capacidad que está teniendo la marea Granate desde todas partes, reivindicar los derechos que pertenecen a toda nuestra generación. Uno de los problemas a la hora de votar es que hay que registrarse en el consulado, y lo estábamos comentando antes que realmente no son datos reales porque hay mucha más gente de la que se registra. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué la gente no se registra en los consulados cuando es una institución que debería protegernos al estar en el extranjero? ¿Y a qué derechos renunciamos? A ver, el hecho de inscribirse en los consulados tampoco, no podemos saber exactamente por qué una persona decide no inscribirse en el consulado. Eso habrá tantos motivos como personas emigrantes haya. Motivos pueden ser muchos muy varios. Primero por las dificultades económicas de tener que trasladarte muchos kilómetros para registrarte. Dificultades burocráticas, dificultades laborables porque no tienes días... Una de nuestras reivindicaciones de hecho es que los consulados abran al menos un sábado al mes para que las personas que estamos trabajando podamos ir hasta allí a inscribirnos. Y luego uno de esos motivos también puede ser que el hecho de inscribirte en un consulado conlleva aparejado a perder otra serie de derechos como por ejemplo el derecho a la cobertura sanitaria pública en España. Me gustaría hablar sobre este tema. ¿En qué situación se ve la persona que emigra al extranjero respecto al tema sanitario? Con respecto al tema sanitario nos encontramos que si emigramos dentro de la Unión Europea se supone que tenemos una serie de... estamos cubiertos por la tarjeta sanitaria europea pero realmente España está haciendo un abuso de una directiva europea que se creó para casos de emergencia y entonces está dando de forma indiscriminada tarjetas sanitarias por un máximo de tres meses y ese tiempo no es suficiente cuando algunas personas... para que las personas puedan tener acceso a la sanidad de los países de acogida. Por otro lado lo que está haciendo es unir el derecho a la cobertura sanitaria con la tenencia de un trabajo. Si tienes trabajo tienes derecho y si no tienes trabajo no tienes derecho. Y luego pues como María Granat es un colectivo tan amplio nunca queremos olvidar de las personas que no viven en Europa que emigran fuera de Europa y que esas personas no tienen ningún tipo de cobertura sanitaria por parte del Estado español se desentiende de ellas por completo. En ese sentido yo sí que quería destacar que desde Izquierda Unida presentamos ya una queja ante la Comisión Europea de por qué no se estaba dando la tarjeta sanitaria europea a aquellas personas que no tienen un contrato indefinido y ha sido la propia Comisión Europea la que sí que nos ha aclarado que el Estado español estaría vulnerando la legislación europea porque estás pidiendo los certificados temporales y provisionales cuando no deberían ser ni temporales ni provisionales sino que deberían ser la tarjeta sanitaria. En ese sentido creo que es importante que sigamos reivindicando y trasladando esas denuncias a la Comisión Europea que evidentemente son denuncias que nos llegan de los compañeros y compañeras de María Granat o de otras organizaciones que están en contacto con los jóvenes que han tenido que abandonar el país. ¿Y el gobierno español a partir de ese momento no ha cambiado tampoco nada? Bueno, esto fue hace un par de semanas. Nosotros esperamos que el gobierno español rectifique inmediatamente. De acuerdo. Miriam y Luis, vosotros que estáis en España, ¿cómo se ve desde ahí? Porque un poco el concepto que comentaba antes Luis de tierra prometida en el momento de emigrar ¿realmente se tiene conciencia de los problemas que acarrea el hecho de salir de España? Nosotros creemos y por lo que vemos desde el Consejo y lo que intuimos y lo que nos cuenta desde las instituciones y desde el propio gobierno es que al final la gente que sale de nuestro país lo hace porque son unos aventureros porque tienen la necesidad de crecer como personas, la necesidad de formarse en otras regiones de la Unión Europea o no que van a aprender idiomas y lo que nosotros constatamos cuando venimos a este tipo de jornadas y cuando hablamos con aquellos que han tenido que abandonar el país es que verdaderamente lo hacen porque tienen la necesidad de trabajar y tienen la necesidad efectivamente de crecer pero muchas veces más como trabajadores que como estudiantes entonces entendemos que por ese lado se está haciendo una dejación de funciones por parte del gobierno español que no está atendiendo a esa juventud que es tan necesaria como la que estamos dentro del país que está dejando de atenderlos y que está de alguna manera dejándoles a su suerte y por otro lado entendemos que una vez que el joven decida o se vea la necesidad de salir de nuestro país tendrá que hacerlo en las mejores condiciones y por lo tanto lo que pedimos desde el Consejo siempre es que se cumpla la ley y por lo tanto que se pongan a trabajar ya esos convenios y esos acuerdos que existen entre países y dentro de la Unión Europea mucho más para proteger los derechos de los jóvenes. Claro, y es que los jóvenes desde nuestro país lo que percibimos es una cosa y es que ese relato que nos cuentan de la movilidad europea, de la libre circulación de capitales, de personas, de mercancías, eso al final se convierte en una gran mentira porque por una parte la libre circulación de personas con lo que estamos viendo está siendo amenazada y sin embargo los capitales fluyen libremente, campan a sus anchas y además por otra parte creo que es fundamental también hablar de la igualdad que iba a suponer para los pueblos europeos la Unión Europea y es que estamos viendo de que los países del sur, aunque no entendemos el sur tampoco como un espacio únicamente geográfico, el sur, las de abajo, nos estamos viendo abocadas a unas condiciones que son dramáticas, que nos obligan a salir de nuestro país. Hemos visto cuál es la relación de las personas que emigran de España porque se ven obligadas con el Estado español, pero respecto a los países de acogida hablábamos de esta supuesta tierra prometida, cuál es la situación en los países que se supone nos acogen y aquí me gustaría mencionar el tema de las expulsiones, en 2013 en el país donde nos encontramos en Bélgica casi 300 personas fueron expulsadas argumentando que suponían una carga para el Estado. ¿Cómo es esa realidad? A ver, la realidad es que las personas emigrantes nos encontramos con una precariedad laboral enorme por partida doble. Por un lado nos encontramos con la precariedad laboral que existe en España, que nos obliga a emigrar y que nos dificulta o que nos quita el derecho a volver en un momento dado para llevar una vida digna y por el otro lado nos encontramos con la precariedad laboral que nos encontramos en los países de acogida. O sea, la precariedad campa a sus anchas por Europa y nosotros lo vivimos por partida doble. Lo que se está haciendo, como hemos hablado antes, es unir ciertos derechos fundamentales que tenemos las personas con tener un trabajo o no, debido a esta precariedad laboral y a las altas tasas de desempleo, las personas vamos perdiendo derechos fundamentales. Uno de ellos es la gran mentira, por así decirlo, de la libre circulación de ciudadanos dentro de la Unión Europea. Realmente dentro de la Unión Europea lo único que circula libremente es el capital. Las personas, ciertos países se están amparando en la directiva europea 2004 barra 38. Amparándose en esa directiva europea expulsan a las personas que suponen una carga económica para el Estado. Quiere decir que si tú en un periodo de tiempo no has conseguido un trabajo, automáticamente el Estado te expulsa de su país, aunque seas miembro de la Unión Europea. Entonces, esto evidentemente supone una gran retirada o un gran robo de nuestros derechos fundamentales. Claro, es que es la propia Unión Europea en realidad la que está permitiendo esas expulsiones de ciudadanos y ciudadanas europeas. Tú decías Bélgica, pero nos encontramos también que está sucediendo lo mismo en Alemania o en Reino Unido o Francia lleva años expulsando a ciudadanos y ciudadanas de belgas, perdón, búlgaros y rumanos de etnia gitana. Con lo cual lo que estamos denunciando es que la propia Unión Europea está incumpliendo uno de sus principios fundamentales, que es el de la libre circulación y el de que todos y todas somos ciudadanos y ciudadanas europeas. Es la propia Unión Europea la que incumple sus principios. ¿Se percibe esta realidad desde España, el hecho de que están expulsando directamente a ciudadanos españoles dentro de la Unión Europea? Desde luego. Yo, de hecho, hace poco tuve la oportunidad de ir a Dublín. Me sorprendió la cantidad españoles que allí vi. Y hubo un hecho que yo creo que no lo voy a olvidar jamás y es que en un McDonald's, a las 8 de la noche, que ayer es una hora bastante tarde, bastante tardía, había dos tipos de personas. Había mendigos que comían lo más barato que encontraban, que eran sus hamburguesas de un euro. Y luego, por otra parte, había un montón de españoles que estaban allí para coger wifi. O sea, y también porque es un espacio caliente. Estábamos en pleno invierno y la gente no tenía dinero para la calefacción. Esa es la situación de la juventud española. Yo creo que dentro del Estado español existen dos corrientes con respecto a este tema. Existimos los jóvenes que estamos un poco más a pie de cañón y que vemos la realidad de aquellos que han tenido que abandonar y que efectivamente somos conscientes y nos duele como compañeros de esta aventura y nos ponemos en su piel e intentamos pelearlo. Y luego existe la versión que sea desde las instituciones y desde los gobiernos, que es la que comentaba antes. Es decir, son aventureros, es gente que está allí, que lo está pasando bien y que además está ganando mogollón de experiencias y además, en ocasiones, incluso dinero. Entonces, yo creo que el relato que se intentaba vender desde la instituciones y gobiernos, como digo, es eso de no os preocupéis que allí están todos bien y todo va ok, pero yo creo que la realidad es otra y constatamos que la realidad es otra y que yo creo que hay que ponerse manos a la obra para visibilizar este problema lo primero y para que se empiece a actuar de manera inmediata. Y ante este panorama que estamos ahora comentando, de hecho, bueno, las expulsiones están ahora mismo en el Parlamento Europeo porque la Comisión de Peticiones le ha pedido a la Comisión Europea que se pronuncia y veremos a ver cómo avanza, si se admite a trámite, si tenéis la oportunidad incluso de volver aquí para tratar este tema. ¿Qué es lo que se puede hacer desde instituciones como esta, desde el Parlamento Europeo? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que se puede hacer y para esto hemos organizado también las jornadas es escuchar y tomar buena nota de todo aquello que nos están contando las organizaciones que, como digo, están ahí en primera línea y están trabajando todos estos temas y además son personas muchas veces directamente afectadas por las cuestiones que estamos hablando, ya sea de voto rogado o de sanidad o de expulsiones. Entonces, en primer lugar, escuchar. En segundo lugar, trasladar todo aquello que se ha estado comentando aquí a iniciativa parlamentaria y en ese sentido todas las posibilidades que nos da el Parlamento, las preguntas escritas a la Comisión, las intervenciones en los plenos, las intervenciones en las comisiones, incluso cuestiones mucho más informales, pero que tienen también mucho peso, como sería la posibilidad de hacer manifiestos conjuntos de eurodiputados, de hacer reivindicaciones conjuntas de distintos eurodiputados de varios grupos, reivindicando también al Estado español, porque muchas de las competencias también le corresponden al Gobierno del Estado español. Yo creo que todo eso son cuestiones que hemos estado hablando también estos días en las jornadas y que vamos a llevar a cabo. Yo creo que es importante también las relaciones que han surgido de estas jornadas y la posibilidad de seguir llevando a cabo ese trabajo conjunto, ese tejer redes del que hablábamos antes y sobre todo el compartir esa lucha con un objetivo claro que es el derecho a volver. Y en ese sentido vamos a estar ahí desde Izquierda Unida y poniéndonos siempre a disposición de las organizaciones para todo aquello en lo que podamos colaborar y que además simplemente también quería aprovechar para agradecer tanto a Jóvenes de Izquierda Unida, a María Granate como al Consejo de la Juventud el haber participado en estas jornadas. Esperamos que podáis venir muchas más veces, que hagáis oír vuestras voces y que este tipo de encuentros contribuyen a cambiar un poquito las cosas, tanto para que la gente no se vea obligada a tener que marchar y para que la gente que se marche lo haga en las mejores condiciones posibles. Muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias.